¡Suscríbete al canal! 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 todo en Franja 90, a propósito de un caso de robo múltiple en un restaurante del sur de Cali. María Camila, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que pasó? Y a propósito, hoy se dieron a conocer unas cifras sobre la seguridad en Santiago de Cali. Sí, pues el día de ayer en horas de la noche se presentó un robo en el restaurante Mario Bros. de Limonar, donde dice que al parecer llegaron unos tipos en un vehículo a robar el establecimiento y robaron tanto a las personas que se encontraban ahí comiendo como a la parte administrativa y a los trabajadores. A propósito, Cali, ¿cómo vamos? lanzó las estadísticas de cómo va la ciudad de Cali y el Valle del Cauca en temas de hurto y homicidio. En temas de hurto, los datos preliminares es que en el primer semestre de 2019 se registraron 9.536 denuncias de hurtos a personas en Cali, cifra que fue muy superior a la que era en el año pasado, como lo podemos ver en la imagen que les estamos mostrando. Esta cifra corresponde entonces a lo que va corrido del primer semestre de 2019, ¿verdad? Exacto, de enero a julio. La cifra fue un 23,7% superior a la del 2018 y se también resalta que el mes de mayo fue el mes con más denuncias de hurto. Hay que aclarar que son denuncias de hurto, ¿no? Sí, no quiere decir que sean hurtos efectivos, pero digamos que la cifra sola es alarmante. Camila, a propósito de temas de seguridad y orden público en nuestra ciudad, fue asesinado un taxista en Santiago de Cali y lo curioso es que fue asesinado por un menor de edad. Sí, en la madrugada del domingo, el día de ayer, fue asesinado un taxista en el oriente de Cali. La policía dice que hay presuntamente un implicado, un menor de edad de 14 años, pero lo que contradicen las cifras de las que estamos hablando de Cali, cómo vamos en cuanto a homicidios, es que estos se redujeron en este primer semestre de 2019 y registraron 538 homicidios en Cali con un 12,2% de reducción frente al mismo periodo, estadísticas que ustedes están viendo ahora mismo, con 75 homicidios menos que el primer semestre del año pasado. Es decir, una reducción del 12%. Exactamente. Bueno, digamos que entonces en materia de hurto a personas aumentó la cifra y en materia de homicidios disminuyó. ¿Podríamos decir que las cifras no son tan alentadoras entonces? No, tenemos que seguir viendo qué pasa en este segundo semestre del año. Perfecto, María Camila. Para ir finalizando entonces la información regional y nacional, los campesinos dicen no al glifosato, este tema que es bastante polémico en nuestro país. Sí, los campesinos que cultivan coca en el departamento de Jamundí, pues aquí muy cerca de nuestra ciudad de Cali, anunciaron una protesta pacífica para decirle no a la aspersión aérea del glifosato, ya que ellos esperan que, y le dicen, digamos, al gobierno nacional que por favor cumplan con lo que se estableció en el acuerdo de paz, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Perfecto, la marcha pacífica se dio hoy de 9 de la mañana a ahora hasta el mediodía. Perfecto, María Camila. Este fin de semana se cerró el año legislativo del presidente Ernesto Macías y pues dio unas declaraciones bastante polémicas. ¿Cuál es la noticia del día de hoy con respecto a esas declaraciones del fin de semana? Bueno, la noticia es que la Procuraduría va a iniciar indagación disciplinaria para el saliente senador Ernesto Macías por el escándalo de la jugadita. Ya el Ministerio Público va a revisar si hubo falta de conducta y si hay alguna irregularidad y pues ya próximamente irá al Senado pues para hacer toda la investigación. Así se bautizó, ¿no? La jugadita. La jugadita. Para finalizar entonces, María Camila, la Ruta del Sol que está, digamos, inmiscuida en todo este escándalo de Odebrecht, ¿hoy vuelve a ser noticia porque aparentemente se liquidará? Sí, el gobierno colombiano tomó la decisión de declarar la disolución de la sociedad concesionaria Ruta del Sol a cargo de Solarte, Corfi Colombiana y Odebrecht. La ministra de Transporte indicó que en este proceso de liquidación del contrato se recibieron obras por 1,9 billones de pesos, por lo que de ese dinero el 1,2 billones se le audendan a los bancos y será cancelado por el Presupuesto General de la Nación. Es decir, el Presupuesto General de la Nación pagará esta deuda a los bancos a los cuales le debe el dinero por la concesión de Ruta del Sol. ¿Cuáles son esos bancos? Una deuda de 1,2 billones. Rápidamente, ¿cuáles son los bancos? Los bancos son Itaú, Banco Colombia, Da Vivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco Avevillas. Una deuda más entonces que pagarán los colombianos por hechos de corrupción en nuestro país. María Camila, muchísimas gracias y a ustedes por estar con nosotros en Franca 90, 12.43 de la tarde. Aprovecho rápidamente para dar unos saludos a quienes nos reportan sintonía a esta hora. Fabián Delgado, José Henry Collazos y también Lorena Ilocuello. Dice, no hay seguridad en ninguna parte, dice Lorena Ilocuello, a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos entonces con información internacional porque este fin de semana, si bien sentimos un poquito de calor en nuestra ciudad, pues no es nada comparado con lo que vive Estados Unidos y con lo que posiblemente vive Europa en esta semana que viene. Laura, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Cuéntame entonces, ¿qué es lo que se viene para Europa? Pues David, los gobiernos de España y Francia anunciaron que se viene una oleada de calor en los países europeos donde se espera que se superen los 48 grados centígrados. Y por ejemplo, en departamentos, 20 departamentos de Francia se encuentran en este momento en vigilancia naranja para evitar que suceda lo que pasó en la oleada de calor del 2003, donde murieron aproximadamente 15 mil personas. Y aparte de eso, también se espera que en Bélgica y Holanda también lleguen a esta semana los 40 grados centígrados. Esto después de lo que pasó en Boston y en New Jersey, en Estados Unidos. Perfecto, Laura. Ricardo Rosselló, que es el gobernador del estado de Puerto Rico en Estados Unidos, se enfrenta a una gran polémica y sobre todo a grandes protestas en su país. Por un chat, ¿no? Exacto, por un chat. Bueno, esto fue una polémica grandísima, pero la gente se sigue manifestando. ¿Cuál es la noticia de hoy? La gente salió, se manifestó y lo que él le responde es que va a renunciar a su candidatura para las elecciones del 2020, que sería su reelección y que acepta el juicio que le están abriendo en su contra. Y dice que entiende al pueblo después de la polémica del chat donde hablaba mal de personajes y también de personas que hacían parte de la bancada opositora. Bueno, Laura, Venezuela sigue siendo un tema habitual en nuestro informativo Franja 90, sobre todo porque muchos de los embajadores de varios países del mundo han salido de ese país. Pero hoy hay noticia de que uno vuelve. ¿Cuál es el embajador que vuelve? Pues David, vuelve el embajador alemán Daniel Martin después de que el 6 de marzo Nicolás Maduro se pronunció y dijo que era una persona no grata para el país venezolano. Sin embargo, vuelve, no vuelve con ningún acuerdo como tal. Sin embargo, después de regresar de Berlín, sin embargo, dice que él reconoce como presidente único al presidente interino Juan Guaito. Bueno, buenas noticias. Entonces, va mejorando el tema de la democracia poco a poco en Venezuela. Laura, muchísimas gracias entonces por el resumen internacional y a ustedes por estar con nosotros en Franja 90, 12.45 de la tarde. Recuerde que si usted quiere aportar, comentar o hacer una sugerencia a través de nuestra transmisión en ecosistemas digitales, lo puede hacer con el numeral Opino en 90. Vamos a estar muy atentos a todas sus reacciones. Pamela. David. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien. Ahorita estábamos hablando de las arigüeyas. Sabemos que es un tema medioambiental importante, sobre todo para nuestra ciudad, pero un tema importante para el medioambiente en el mundo son las abejas. Así es, pues le cuento que en la ciudad de Udres, holandesa, han cubierto 316 techos de paraderos de autobús con flores y pastos, todo esto para darle un lugar a las abejas para polinizar. Esta iniciativa, pues, en esta ciudad ha mejorado la calidad del aire y también ha apoyado, sobre todo, la biodiversidad. Y es que, David, esta especie son muy importantes para el planeta, pues el 70% de la agricultura depende de ellas. Así que, pues, David, ojalá, ojalá estas iniciativas también se apropien de Cali. Sí, 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 es, hemos dicho, son dignas de copiar para nuestra ciudad. Así es. Pamela, otra iniciativa que es digna de copiar y que nos llena de orgullo, son las estrategias que permiten incluir a las personas en la sociedad, sobre todo a quienes tienen movilidad reducida. Así es, David. Pues, en Estados Unidos se está desarrollando una nueva iniciativa que ha sido muy aplaudida por los ciudadanos, pues, una empresa lanzó una nueva línea de disfraces, pero para niños que se encuentran en sillas de ruedas. Esta iniciativa, pues, ha sido muy aplaudida por los ciudadanos, pues, en este país hay un gran número de niños que se encuentran en esta situación. Bueno, buena iniciativa. Entonces, otra bonita iniciativa para copiar en nuestra ciudad, en nuestro país. Pamela, muchas gracias, entonces, por la información del entretenimiento y la cultura y a ustedes por estar con nosotros en Franja 90, 12.47 de la tarde. Aprovecho rápidamente para dar saludos a quienes nos reportan sintonía a esta hora. Fabián Delgado, también nos reporta sintonía. William Herrera Echeverry. Y por acá, muy arriba, muy arrancando nuestra transmisión, nos reportó sintonía Henry Mossos y André León Lincoln. Vamos, entonces, con información deportiva con Juan Manuel, porque el show de la liga arrancó y el Cali va muy bien, va de primero, ¿no? Sí, mire, David, el Deportivo Cali es número uno en la liga, cosa que no conseguía desde hace dos años. La última vez que el Deportivo Cali había sido el número uno en la liga profesional colombiana fue en el año 2017 al mando de Mario Alberto Yepes. Hay que decir que ahorita toda la posición está dirigida por, en el primer lugar, Deportivo Cali, segundo es Cúcuta Deportivo y tercero, su equipo, su mechita. Ok. Es el tercero ahí en el grupo. Ah, que ese para mí es el número uno, ¿no? Es decir... Número uno en tu corazón, número tres en la tabla de posiciones, algo así. Hay que decir que Deportivo Cali tampoco lograba desde hace 31 años que tres extranjeros del equipo hicieran gol en un mismo partido. Bueno, bien. Ahí están. Dínenos se cuenta entonces como está dentro de la tabla de artilleros del torneo hasta ahora. Sí, sí, porque, bueno, está con un gol, prácticamente los artilleros hasta ahorita no han hecho más. Sí, ahí están todavía en despegado. Pero bien, se perfila. Juan Manuel, el Panamericano de judo ya inició y tiene buenas noticias para nuestra región. El Panamericano de judo que se realizó este fin de semana en la ciudad de Cali, en el Coliseo de Pueblo, terminó, finalizó muy bien, las delegaciones de los otros países muy contentas. Y hay que decir que la Federación Colombiana aportó 12 medallas, de las cuales de esas 12, solamente dos, fueron de oro. El ganador del Panamericano fue la Federación de Brasil, con nueve medallas de oro. ¿Y a Colombia? Colombia estuvo en la tercera posición con dos medallas de oro. Bien, a propósito de meritocracia, en este caso de deportistas que sacan el pecho por nuestro país, el baloncesto hoy es noticia porque un triunfo histórico dio para nuestra nación el día de hoy. Sí, la selección femenina sub-19 en el mundial que se está jugando en Bangkok, que es en Tailandia, logró su primer triunfo en un mundial, de la fase grupos, el primer partido contra España, había sido una derrota muy contundente del país europeo, y ahorita le ganó a Alemania, quien es el campeón mundial actualmente, a Alemania, le ganaron a las campeonas, en el partido le ganaron 67 a 60 a las colombianas. Ya están esperando al siguiente partido para poder clasificar a la siguiente fase. Buena suerte entonces para este equipo de deportistas que están triunfando en el mundo. Y para finalizar, juegos departamentales, ¿cómo está la tabla? Mire, ya después de desarrollados dos semanas de los juegos departamentales, hay que decir que ya Cali es líder absoluto por ahora con 120 medallas de oro, que es la categoría convencional, Palmira es segundo con 105 medallas de oro, y tercero es Jumbo con 26. Su corazón del Valle es cuarta con 18. Sigue siendo mi otro número uno en el corazón. Exacto, así está la noticia. Vale, Juan Manuel, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. En Contados Instantes vamos para la edición central del Noticiero 90 Minutos, para que usted pueda conocer cuál es la noticia de abrir el día de hoy y pueda seguir opinando con el numeral Opino en 90. Vamos entonces a conocer más información de redes sociales y ecosistema digital en Franja 90. Julián. Doctor, ¿cómo me le va? Muy bien. Oiga, este fin de semana, pues, que ganó el clásico en el fútbol femenino, el América de Cali a su deportivo Cali, pues, estuvo pasado por buen fútbol femenino, pero hay escenas que definitivamente quedan para el olvido. Esa pollita me la saco en el segundo clásico. Sí, 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 apúntela. Apúntelo. Apunto, pero somos líderes. Estuve viendo el partido yo, estuve en el estadio desde muy temprano y chévere, chévere que el fútbol femenino tenga ya su participación en nuestra región. Nuestra noticia más vista también tiene que ver con el fútbol femenino, pero con un hecho que se está reprochando en redes sociales y fue en medio de un partido, y podemos rodar las imágenes si quiere, para que lo vamos viendo de fondo. En un partido en el Cerrito, en una cancha sintética, cuando se acabó, las mujeres que estaban jugando se fueron literalmente a los golpes, y como ustedes pueden ver, hubo patadas, puños. Dicen que el fútbol femenino es más tranquilo, ¿no? Sí, y miren cómo terminó. Hubo una patada voladora, como la acaban de ver ustedes ahora. Luego viene esta chica que mete una patada bastante fuerte. Afortunadamente no hubo lesiones graves, no hubo lesiones de consideración, y por supuesto en redes sociales se ha rechazado, en nuestro Instagram por lo menos tenemos más de 70 comentarios ya del hecho, y por ejemplo Emerson Aguilar dice que por peleas como este tipo de espectáculos, el fútbol de mujeres en este caso pues no lo consideran o no le tienen el mismo respeto, pero es lo mismo que pasa en el tema de los hombres. No tiene nada que ver que sean hombres o mujeres, sino que se vayan a los golpes. Perfecto. Julián, hoy también tenemos una noticia que definitivamente preocupa en materia de orden público y de seguridad de nuestra ciudad, y es el asesinato de un taxista a manos de un menor de edad. Así es, esto ocurrió ayer sobre las 5 de la mañana, un hombre que recibió dos disparos, uno de ellos en el tórax, otro en el brazo izquierdo, que le quitó la vida de un taxista y que sigue poniendo en riesgo a la gente, en peligro a las personas que hacen este tipo de actividades, y por eso en nuestro especial les hemos preguntado con el numeral OPINOEN90 si usted cree que las sanciones o el régimen que hoy, el sistema penal, perdón, que restituye los derechos adecuadamente a los menores de edad es el que deben tener, si es muy drástico, si es muy leve, y por supuesto a la 1.30 les estaremos contando los resultados de esta encuesta que, desde ya le digo, la gente cree que la justicia debería ser mucho más fuerte para los jóvenes que cometen delitos. Bueno, las opiniones definitivamente nunca están dadas desde el inicio. Julián, muchísimas gracias, nos vemos a la 1.30 en la franja B del noticiero 90 Minutos, y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, recuerden seguir participando con el numeral OPINOEN90, sobre todo con la pregunta del día acerca de las normas y las leyes de justicia que embarcan a los menores de edad con respecto a los delitos que cometen. Rápidamente, saludos a las personas que nos reportan sintonía a esta hora. Fabián Delgado dice por acá que, bueno, nos reporta sintonía a esta hora. Janet Guarnizo Urbano y Héctor Fernández dice, saludos desde Chile. Son las personas que reportan sintonía a través de nuestro ecosistema digital y nuestra transmisión en Facebook Live. Me dicen desde el máster que ya estamos listos para ir a la edición central de 90 Minutos para conocer cuál es la noticia de abrir el día de hoy. Así que vámonos entonces para que ustedes puedan conocer cuál es la información de el día de hoy y con cuál noticia vamos a abrir para que usted pueda conocer cuál es la noticia de abrir y pueda seguir opinando con nosotros con el numeral Opino en 90. No lo olvide, a través de su teléfono móvil también lo puede hacer o a través de su tablet o computador portátil. Guido, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Cuál es la noticia de abrir el día de hoy? Hoy vamos a abrir con un informe especial de nuestro periodista Carlos Andrés Aponte. Una cuestión muy, muy, muy preocupante es que los niños, los menores de edad, están involucrados como víctimas en actos violentos. Lo que va del año, más de 400 niños han sido violentados de alguna manera, heridos, han sido víctimas de acciones violentas. De eso vamos a tener por lo menos 5 minutos, que para 90 minutos es un especial profundo, le hemos dedicado un tiempo y esta es la primera entrega. Vamos a hacer 3 entregas hoy lunes, martes y miércoles, dedicados a un fenómeno muy grave, que es qué es lo que pasa con nuestras niñez. Es curioso porque hoy precisamente Cali, como vamos, dice que las cifras, sobre todo en hurtos y en asesinatos, ha disminuido en nuestra ciudad. Sin embargo, parte de esas cifras que no dejan de ser graves y altas, afectan a los niños. Y en una sociedad donde los niños no tienen futuro, pues es una sociedad bien, bien descompuesta. 90 minutos va a dedicar ese tiempo porque cree que, editorialmente, cree que el futuro de los niños es el futuro de Colombia. Y, infortunadamente, hoy hay una noticia individual, una noticia del día, en la que un niño ataca a una persona de 13 años. Entonces, digamos que nos preocupa mucho esto. Perfecto, Quido, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por seguir allí en La Señal de 90 Minutos a través de nuestro ecosistema digital. Me encuentro entonces con Otto Valencia, que va para el Estudio Central. Estamos listos. Estamos listos. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, vamos a ingresar a nuestro estudio principal. Hoy vamos... Una pareja nueva. Hoy estamos... Te estrenas a dupla. Hoy estamos estrenando dupla en 90 minutos. ¿Cómo están, compañera Luz Ángel y Ángela Zapalá? Hola. Preciosas están. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Primera vez que nos toca, ¿no? En sed de todos juntos. Muy contenta de estar nuevamente, o por primera vez, digamos, en esta temporada con Gigi. Ay, sí. Qué rico. ¿Sabe que lo habíamos hablado a través de WhatsApp? Tenemos todos un grupo. Bueno, ¿cuándo nos va a tocar, Ángela? Nos tocó hoy. Qué rico llevarle la información de este suroccidente colombiano a nuestros televidentes. Claro que sí. De las que llegaron era con la única que te hacía falta, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y tú también? Porque con todas me ha tocado. Ya me han tocado. Sí. Ya estuve con Lorena, con Estefan y, por supuesto, con Ángela Collazos. Ah, no. A mí me faltó Ángela. Todavía le falta a mí. Ah, ok. Bueno, ahí estamos a tiempo todavía. Bueno, 12 y 58, ¿cierto? Ya estamos preparándonos para iniciar la conexión de 90 minutos con nuestro canal regional Telepacífico. Ya lo decía Guido. Informe especial hoy dedicado a los menores que se ven inmersos en hechos delictivos, ¿no? Un tema que es coyuntural por que el fin de semana un joven justamente de 13 años asesinó a un taxista aquí en la ciudad. Eso preocupa. La verdad, la sonrisa es porque nadie sabe lo que le dicen a uno a través de esta, que es la conciencia. Esto es un apuntador. Por ahí están diciendo, Ángela, que usted y yo sumamos la mayor cantidad de edad de este noticiero. No sé, bueno, pero igual hay que generarle mucha importancia a la noticia y hablando ahora sí de noticias serias, pues es algo que le vamos a prestar mucha atención. Hay que decir que nuestro jefe pues está diciendo que son las más bellas, de las más bellas, preciosas, así que tiempo para las noticias, tiempo también para hablar un ratico de cosas diferentes a estos temas preocupantes que se presentan en nuestra ciudad. Así que ya es el momento de conectarnos con David Torres nuevamente en el Estudio 4. Iniciamos nuestra conexión con Telepacífico David.